25 de los 360 menores saharauis que veranean en la provincia gracias al programa Vacaciones en Paz han estado esta mañana en la Diputación y han sido recibidos por los diputados Alfonso Candón y Pilar Cuartero. Los pequeños se han hecho fotos en el Salón Regio y se han llevado a casa unos regalos de recuerdo. El objetivo del programa es que estos pequeños de entre 8 y 13 años puedan disfrutar de un verano diferente, alejados de la zona de conflicto donde viven. La Federación Provincial de Asociaciones Solidarias con el Sahara es la responsable de esta iniciativa que cuenta con el apoyo económico de la Diputación. Nosotros seguiremos trabajando en pro de estos niños como igual que la semana pasada tuvimos a los niños ruso. Creo que hay que implicarse, que hay que tener voluntad, hay que tener ganas y sobre todo porque hay que hacer un mundo más justo y un mundo mejor. Y creo que eso le corresponde tanto a las asociaciones, a los padres que acogen a estos niños y a las administraciones públicas en poner su grano de arena para que todo el mundo tenga mejor calidad de vida, tengamos un mundo mejor y sobre todo que sea más justo y más solidario para todos. Las familias de acogida se despedirán de estos menores la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.